Buenos días, estimados alumnos. En la presenta clase hablaremos sobre fisiología de las glándulas suprarrenales, centrándonos en la fisiología de la corteza suprarrenal. Haciendo un breve recuento anatómico, debemos recordar que las glándulas suprarrenales son dos pequeños órganos endocrinos que se ubican en el polo superior de ambos riñones. Al hacer un corte histológico, veríamos que esta corteza suprarrenal está constituida por tres capas. Una capa más externa, representada por la letra A, y que se denomina capa glomerular, en donde se producen principalmente los mineralcorticoides, que son hormonas encargadas en mantener el equilibrio del sodio y del volumen de líquido extracelular. Hacia la parte media, representada por la letra B, veríamos la denominada capa fascicular, en donde se producen principalmente los glucocorticoides, que son hormonas que ejercen un amplio efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas. Y hacia la parte más interna, representada por la letra C, veríamos la denominada capa reticular, en donde se producen principalmente andrógenos, que son hormonas que intervienen en la función reproductora y que tienen efectos masculinizantes principalmente. El precursor de las hormonas córtico-suparrenales es el colesterol. Este colesterol es sometido a la acción de diversas enzimas, cuya expresión variable en cada una de las capas de la corteza le confiere a cada capa la especialización antes mencionada, correspondiendo a la capa glomerular, la síntesis de mineralcorticoides, a la capa fascicular, la síntesis de los glucocorticoides y a la capa reticular, la síntesis de los andrógenos. Las hormonas córtico-suparrenales, al ser hormonas liposolubles, deben unirse a proteínas para poder ser transportadas a través del plasma y alcanzar los tejidos periféricos en donde ejercen su efecto. La mayor parte de las hormonas córtico-suparrenales se hayan unidas a proteínas transportadoras. Sin embargo, es la fracción libre de la hormona la que ejerce o tiene importancia fisiológica. Por otro lado, para su excreción, las hormonas córtico-suparrenales son metabolizadas a nivel del hígado. Aquí tenemos, por ejemplo, el cortisol, el cual a nivel del hígado es reducido a dihidrocortisol y tetrahidrocortisol, los cuales a su vez son conjugados con ácido glucorónico para la formación de glucorónido de tetrahidrocortisol. Este compuesto se incorpora fácilmente a la circulación, no se une a proteínas transportadoras, de modo que puede ser fácilmente eliminado por la orina. A continuación, podemos apreciar los amplios efectos que ejercen los glucocorticoides en la fisiología del organismo. Tienen efecto en el metabolismo intermediario tanto de proteínas como de carbohidratos, ejercen efecto en el sistema nervioso central y en el metabolismo hídrico por su probable efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de la hormona antidiurética o vasopresina. Tienen efectos en células somáticas y órganos linfáticos, es decir, conllevan a una disminución en el número de células semáticas, con lo cual ejercen un efecto antiinflamatorio. También vemos que favorecen la respuesta de la fibra muscular lisa a la acción de las catecolaminas, tienen acción permisiva, como en el caso del glucagón y las catecolaminas en las cuales favorecen la acción termogénica de estas hormonas, y participan en la resistencia a los tipos de estrés, entendiendo como estrés cualquier situación cambiante del entorno que altiera una situación dinámica preexistente óptima. La función de la corteza suprarrenal, sobre todo de la capa fascicular y reticular, depende de la adrenocorticotrofina, hormona producida a nivel de la adenipófisis, la cual estimula el crecimiento y la función de la corteza suprarrenal. La secreción de las hormonas córticos superrenales, en este caso del cortisol, se da en un ritmo circadiano, es decir, a predominio de la mañana. Esto debido a que la secreción de la adrenocorticotrofina tiene un carácter pulsátil, siendo mayor en las mañanas porque depende de un ciclo vigilia-sueño, el cual es regulada por un reloj biológico ubicado en el núcleo supraquiasmático del hipotala. La secreción de aldosterona en la capa glomerular no depende tanto del adrenococorticotrofina. La secreción de aldosterona depende más del sistema renina-angiotensina. Cuando hay una disminución del volumen efectivo circulante, hay una disminución de la perfusión renal. Esta disminución de la perfusión en el riñón es detectado por las células yustaglomerulares, las cuales responden secretando renina. La renina va a convertir el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1. A su vez, esta angiotensina 1 va a ser sometida a nivel de los pulmones a la acción de la enzima convertidora de angiotensina para la formación de angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa a nivel de la corteza suprarrenal favoreciendo la secreción de la aldosterona, la cual va a llevar a una mayor absorción de sodio a nivel de los túbulos renales. Esta mayor absorción de sodio crea un gradiente que favorece la reabsorción de agua con el restablecimiento del volumen de líquido extracelular, es decir, un restablecimiento del volumen circulante efectivo. La traducción clínica de un estado de hipercortisolismo recibe el nombre de síndrome de Kushi. Este puede ser producido por tumores hipofisiarios o superrenales o también puede ser producido por administración de corticoides exógenos para tratar distintas enfermedades como son el asma bronquial, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Como conclusiones, podríamos decir que las hormonas de la corteza suprarrenal derivan del colesterol e incluyen el mineral cortico y aldosterona, los glucocorticoides cortisol y corticosterona y los andrógenos de hidroepiandrosterona y androstenedión. Los andrógenos son las hormonas con efecto masculinizante y estimulan el enabolismo proteínico y el crecimiento. La aldosterona tiene efectos en la excreción de potasio. Los glucocorticoides modifican el metabolismo de la glucosa y proteínas. La secreción de glucocorticoides depende de la adrenocortico fina secretada por la adenohipófisis y la angiotensina 2 eleva la secreción de aldosterona.